Buenas tardes, familiares, amigos, conocidos e incluso nosotros hemos recibido en nuestros teléfonos móviles mensajes de delincuentes que ofrecen ventas o cambios de dólares. Pues sí, según las autoridades, esta es la nueva modalidad de hurto que se ha venido presentando en las últimas semanas y que la misma ciudadanía ha venido denunciando aquí en Barranca Bermeca. Pues a esta hora en Enlace Noticias nos acompaña el patrullero Eliazar Bustos Díaz, investigador criminal de la Sijín del Magdalena Medio. Patrullero, buenas tardes. Bienvenido a Enlace Noticias para comenzar hablando de este tema, de esta nueva modalidad de hurto. ¿Qué conocimiento tienen ustedes como autoridades? ¿De dónde proviene esta banda? Neila, muy buenas tardes. Efectivamente, desde la Policía Nacional y a través del Centro Cibernético Policial hemos identificado esta nueva modalidad de estafa que inicia con el acceso abusivo a través de una ingeniería social o mediante infección de software malicioso para lograr acceder al sistema informático de esas plataformas de WhatsApp y obtener los contactos. El delincuente crea una nueva cuenta de WhatsApp para contactar a los familiares, amigos y conocidos de esta persona a quienes están suplantando y ofrecerle particularmente dólares a muy buen precio y posteriormente los engañan. Quien muestra el interés por comprar esos dólares pregunta por esa cuenta para hacer las transferencias y por esto es que lamentablemente están cayendo varios ciudadanos. Hablábamos fuera de cámaras patrulleros sobre varias formas que nosotros desde nuestras cuentas, desde nuestras redes sociales podemos evitar el hackeo, por decirlo de alguna manera, de nuestra información. ¿Cómo hacerlo? Es muy importante activar la verificación en dos pasos y cómo hacerlo en WhatsApp que ayuda a evitar que te hackeen la cuenta, roben datos confidenciales como domicilio, datos de tarjeta de crédito y pierdas el acceso al perfil en WhatsApp y luego ingresar en el menú de ajustes o configuración, cuenta de verificación en dos pasos y activar. También tiene interés opcional de ingresar una cuenta de correo electrónico que pueda verificar que sea utilizada eventualmente, desactivar la verificación en dos pasos en caso de que se te olvide el PIN de seis dígitos que se registre. Eso sí, en caso de que no haya solicitado desactivar la verificación en dos pasos y recibe igual un correo electrónico para realizar estas operaciones, no hay que ingresar en el link que incluya. Para hacerlo en Facebook también es muy sencillo ir hasta el menú de configuraciones haciendo un clic en el botón de figura en la imagen superior derecho de la versión de stock o ingreso a este link. A la derecha se verán varias opciones para configurar una de ellas en el apartado autenticación de unos pasos, ingresar allí activando. Pues obviamente esas serían las recomendaciones principales. Si a alguien le llega un mensaje de este tipo, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es la ruta de atención o a qué entidad debe acercarse? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir para recepcionar la respectiva denuncia? Sí, claro, un ciudadano que sea víctima de estos delincuentes deben comunicarse con nuestro CAI virtual en el enlace caivirtual.policia.gov.co. Contactándonos, ahí pueden ingresar sus datos, en el enlace contáctenos y donde solicitan y en minutos un funcionario experto del CAI virtual los estará contactando para ponerse al frente del caso. Patrullero Eliazar Bustos Díaz, investigador criminal de la SIGIMAC Talena Medio, gracias por haber estado con nosotros en enlace de noticias. Entonces, ya saben, estar muy alertas a este tipo de situaciones, no dejarse engañar es también el mensaje que envían las autoridades y por supuesto denunciar este tipo de situaciones con números de teléfonos y también cuentas en redes sociales. Es la información que generamos a esta hora para enlace de noticias. Continúen ustedes con más información. Buenas tardes. Gracias.